¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para Tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Alan Fambolomi, regidor de Movimiento Ciudadano. Usted ya lo conoce en el ojo del huracán. Regidor, buenos días. Buenos días, Pedro. Un saludo a ti, por supuesto, y a todo el auditorio que muy amablemente nos ve y nos lee por tiempo la noticia digital. Pues ahora sin duda está el tema de este viaje que junto con otros regidores fueron a Miami, pues a una cumbre ahí donde se toman diferentes temas, una de ellas de margen antipolítico, políticas públicas, gobernabilidad. Pero antes que todo y esta aclaración que surgió por el regreso del dinero, pues ¿cómo surge este viaje? ¿Cuándo se da cuenta de él? ¿Cuándo lo invitan? ¿Cómo está todo? Bueno, mira, esta cumbre latinoamericana tiene 13 años realizándose, es la decimotercera edición, que es la que se llevó a cabo. Y bueno, invitan a todos los funcionarios de los gobiernos municipales, estatales y federales de todos los países de Latinoamérica. Es la cumbre más importante que se realiza, donde se comparte información, donde se explica las políticas públicas, entre otros temas, las políticas públicas que se están implementando en países en vías de desarrollo, como el caso de México. Y bueno, pues me parece que es muy enriquecedor poder conocer cuáles son las políticas ventajosas o las políticas importantes, innovadoras, que están surgiendo en otros países y pues me parece que es importante la capacitación. Nos llega esa invitación al Cabildo de Chihuahua y bueno, se tomó la decisión de que pudiéramos asistir. Y me parece que fue una cumbre muy exitosa, como bien lo mencionas, obviamente lo del dinero, pues es una parte esencial y primordial de esta situación, de este viaje. Bueno, pues en lo personal yo tomé una decisión, pero no ahora que regresé, yo tomé la decisión desde antes de asistir, donde el municipio de Chihuahua nos ayudó con el tema del hotel, con el tema del avión, el transporte, y también con el tema del carnet, bueno, pues ellos lo apartan, por decir, estos condicionantes lo apartan y bueno, nos dejan precios preferenciales, nos reducen los costos y bueno, pues yo con la convicción desde un inicio de venir y regresar el dinero, porque bueno, pues a mí me parece que Movimiento Ciudadano ha sido un promotor, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional, sobre la austeridad dentro de las políticas del gobierno. Yo le recordaba a algunos medios de comunicación el día de ayer, que en diciembre del año pasado, la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, fue la única fracción que regresó el aguinaldo. El aguinaldo que constaba de más de 300 mil pesos a cada uno de los legisladores federales. ¿Y por qué lo regresan? Dirán algunos, pues si es parte de una prestación laboral. Bueno, porque se tomó la decisión, porque apenas se tenían dos meses en el Congreso de la Unión, en el entrante, y no era posible que con dos meses de trabajo, bueno, ya estuvieras recibiendo más de 300 mil pesos. ¿Imagina él si trabaja el año completo? Así es, entonces estamos hablando de 29 regidores, perdón, 29 diputados federales de Movimiento Ciudadano, los que hicieron eso y fue la única fracción, ¿eh? No vi otra fracción y no existió, ahí están los medios de comunicación, ustedes pueden preguntar al mismo Congreso de la Unión, y me parece que esa política de austeridad la tenemos que estar implementando en todos lados. Incluso yo aquí también he sido una persona que ha señalado y que ha posicionado los excesos dentro de las mismas direcciones dentro del Ayuntamiento, y bueno, en ese sentido, pues yo tengo la claridad, yo quise asistir porque me parece importante la capacitación, pero mientras lo haga uno con los recursos propios, pues no le veo ningún inconveniente. ¿Cuánto se ahorró Alan Filomir gracias a esta intervención del Ayuntamiento que por ser ente público, pues le dan precios especiales? Pues mira, el apoyo que tuvimos y lo que se pagó de origen fueron 35 mil pesos, pero sí la verdad hubiera costado alrededor de 50 mil pesos, que ya la verdad está muy, muy complicado poder asistir. Entonces, bueno, en ese sentido, hacemos el esfuerzo, hacemos el esfuerzo, aunque sea una vez al año, para poder asistir a una capacitación de este nivel, y yo la verdad me siento, pues me siento bien, me siento que me sirvió de mucho el haber estado compartiendo estas vivencias, el haber estado escuchando de voz propia de las personas que están haciendo políticas importantes gubernamentales a lo largo y ancho de Latinoamérica, y bueno, en ese sentido, yo le respondo a la ciudadanía, les digo que no utilicé un solo peso del recurso municipal para asistir a esta cumbre, y bueno, en ese sentido, pues yo me hago responsable de mis propios gastos. ¿Nomás de Chihuahua fueron ustedes los regidores, o también supo de otras personas que hayan ido del Estado de Chihuahua? No, de Chihuahua, seguro entiendo, porque no conocí yo a todas las personas que estuvieron, eran algunas salas dentro del complejo donde estábamos llevando a cabo la cumbre, y no, no, pero al parecer creo que nada más los regidores del ayuntamiento. El día de ayer decía Rechor que hubo comentarios malintencionados, ¿a qué se refería con esto y sobre todo de qué? Bueno, mira, a mí me gusta siempre decir las cosas como son, de frente, sin tapujos, y definitivamente por ahí hubo, o inicialmente hubo comentarios, incluso de una regidora del mismo ayuntamiento, que primero aprueba en el presupuesto de egresos año con año, partidas para capacitación y para aviáticos, para los propios regidores, y luego después anda haciendo señalamientos de por qué lo utilizan. Digo, sería muy válido que hicieran los señalamientos si ellos estuvieran en desacuerdo con el presupuesto de egresos, ¿no? Pero no se vale tirar la piedra y no esconderse, o sea, me parece que eso es un acto totalmente, pues, fuera de toda… ¿qué te puedo decir? La verdad es que estuvo mal hecho por parte de ella, y bueno, pues cada quien se hace responsable de sus actos. Yo lo que sí le pido es que para los próximos presupuestos de egresos, si a ella le toca después volver a ser regidora o los presupuestos de egresos a nivel estatal, si en algún momento ella puede participar en otro ente, pues se fije en lo que vota, y que no ande votando así, que también me parece algo muy importante, porque los ciudadanos merecen toda la responsabilidad y toda la atención por parte de nosotros los funcionarios, y sobre todo los que somos electos por un puesto de elección popular en las decisiones que se están tomando. Decía entre hoy y mañana regresaba el dinero, ¿cuándo le resolvió la oficialía esta situación? Bueno, yo ya entregué el oficio desde el día de ayer, y ya desde ayer ya está el trámite, ya está el proceso. Yo les estaré señalando ya en cuanto se haya hecho, si es por vía de una cuenta bancaria, pues el depósito, y si es por nómina, bueno, pues los talones, ¿no?, donde se ve ya el retiro de esos 35 mil pesos. Y bueno, yo lo que más quiero y lo que más me interesa es que exista mucha claridad en el manejo de este recurso, y le pido a ustedes, a los medios de comunicación, que estén al pendiente en cuanto ya esté lista esta situación. ¿Por qué considera que se hizo toda esta polémica, regio, respecto al viaje que hicieron ustedes? No, mira, yo la verdad respeto mucho a los diferentes comentarios que se dieron, tanto a favor como en contra, todas las posiciones son válidas, son respetables. En ese sentido, algunos señalan que ya faltan nada más ocho meses para la administración. Bueno, te digo, yo respeto los comentarios, yo no quisiera entrar en esa dinámica del por qué o no, yo creo que más bien hay que responderle a la ciudadanía y transparentar lo que ya se hizo. Como usted nos decía, partido Movimiento Ciudadano, al menos los legisladores devolvieron una prestación, el aguinaldo, ¿tu partido, Alan Palomín, le hizo algún extrañamiento en particular luego de esta situación? No, en lo absoluto, porque bueno, si me hubiera quedado yo, cuando hubiera utilizado el dinero del erario público, seguramente lo hubieran hecho, ¿no? Y yo sería el primero en reconocerlo y en decir, bueno, estuve mal, ¿no? En lo que hice. Pero no, definitivamente no lo hicieron porque, como te digo, la condición de regresarlo, pues es que no es un dinero que te hayan entregado en efectivo y te engangástenselo y paguen los insumos que van a tener allá, ¿no? Era un dinero que, bueno, pues se paga, o sea, deposita desde aquí desde Chihuahua para pagar un hotel, para pagar las líneas, la aerolínea. Bueno, en ese sentido yo simplemente lo que hago es regresando, pues regresar ese dinero que se gastó. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Estamos muy bien como movimiento ciudadano y, bueno, pues respetuosos de lo que hemos estado haciendo dentro del cabildo. Pero, ¿sí se puede hacer esa reintegración? Porque, bueno, si es una partida presupuestal, y usted como regidor dice, pues reténgame este dinero, ¿y hasta dónde está vino este dinero? No, bueno, sería cuestión de la oficialía mayor, de la tesorería, o incluso de la propia Secretaría del Ayuntamiento, que es la que maneja administrativamente la nómina y todo lo que tiene que ver con los regidores y con el cabildo. Esa será la decisión de ellos. Yo espero, y yo lo señalé el día de ayer, y también se lo señalé de voz propia al propio Secretario del Ayuntamiento, pues que se utilice en atención ciudadana, en el municipio, en cuestiones de prioridad para el municipio y para la gente más necesitada. Interesante todo esto, Rígido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes regresar el dinero? Porque me imagino que desde antes ya sabían del viaje, ¿no? No es así como que al día siguiente te vas. Fíjate que no, el asunto fue que el propio hotel se pagó en la noche anterior de que asistimos, o sea, realmente todo fue al final porque había una lista de regidores que querían asistir al viaje. ¿Cuántos querían asistir? No, pues estábamos hablando de 12 regidores, algunos una noche antes, otros unas horas antes de salir el vuelo, simplemente dijeron no, mejor no. Y bueno, definitivamente respetable cada quien y cada... La decisión que tome. Creo que se destapó este asunto. Pues no, eso sí, yo desconozco, ahí será que le preguntes a cada uno de ellos, cada quien es responsable de sus propios actos, pero sí fue en ese sentido. O sea, no es que el viaje se haya pagado tres, cuatro días de antelación, no, no, no. Fue en el momento, incluso el propio carnet se pagó allá, o sea, con un depósito que se hizo. Entonces, no, o sea, no había manera de poderlo hacer antes. Entonces, yo no le veo también un inconveniente en que haya sido entre viernes o lunes. Yo el viernes regreso a las 11 de la noche, pues obviamente no hay personal administrativo en el municipio para recibir esto. El lunes a primera hora tengo aquí el oficio, yo lo entrego a las 8.56 de la mañana. Y bueno, pues en ese sentido nos hacemos responsables de nuestras acciones. Interesante, pues los demás regidores dicen, no han dicho pues todavía que vayan a regresar el dinero. ¿Usted por qué sí? ¿Va por una candidatura o algo? No, bueno, es que a veces pareciera, Pedro, que cuando algún funcionario público hace lo que le corresponde, o lo que debe corresponderle, pues es porque tiene alguna intención. Yo no, en mi caso, yo he sido muy claro cuando me han preguntado en los últimos días y semanas anteriores también, en el sentido de si tengo intención de participar en este próximo proceso electoral. Yo participaré en el ámbito de mis competencias y yo como miembro militante de Movimiento Ciudadano, por supuesto que lo voy a hacer, pero ya en el sentido de una candidatura, la verdad no lo veo probable en este momento. Tampoco me cierro, hay que recordar que ahorita los procesos de registro pues están en la etapa de los precandidatos, de las precandidaturas, pero todavía queda alrededor de poco menos de un mes para que te puedas registrar también como candidato. Entonces, no cierro la oportunidad, pero la veo complicada. Justifica, Alan Falomir, este bien. Pues mira, yo en el sentido de la capacitación me parece importante, en el sentido del gasto, bueno, pues al menos yo sí justifico lo mío, que lo hice con gastos propios. Los demás, porque me han preguntado de manera reiterada qué pasa con los demás, yo no puedo hablar por otros regidores, no puedo hablar incluso ni por familiares míos, yo hablo a título personal y creo que cada quien, lo único que podemos asumir es la responsabilidad propia. Entonces, pues yo en ese sentido, ellos están haciendo uso de una parte que está presupuestada, de un dinero que está presupuestado y bueno, pues ellos tomarán sus propias decisiones. Ayer decía que este dinero, como ya está presupuestado, si no se ejerce, pues al último los regidores, pues piden que se le reintegre. ¿Cómo está esto? Pues mira, estas cuentas dentro del presupuesto de egreso, bueno, pues ya están desde hace 20, 30, 40 años en el municipio de Chihuahua. Y sí, desde administraciones anteriores, bueno, pues son partidas que los propios regidores, si no lo utilizan, bueno, luego solicitan la reintegración o la captación de ese dinero al final del año. Y bueno, pues yo en ese sentido, yo no voy a hacer ni siquiera el reintegro tampoco de ese dinero, o sea, no es de que lo devuelva ahorita y al final de la administración yo quiera que me lo regresen. Entonces, no, en lo absoluto, ese dinero yo no lo voy a utilizar. Y bueno, como te digo, no está mal el que lo haga, porque está dentro de la ley y está presupuestado. Yo creo que si algún regidor o regidora tiene una inconformidad, pues lo debería demostrar a la hora de la votación del presupuesto. ¿Pero cómo entra a regidor? ¿Como una prestación para ustedes? ¿Cuál es el mecanismo de la función? Sí, es como una prestación. Así entra ese sumo. Así. Entonces, por eso al último lo piden, ¿no? Sí. ¿Algo más que agregar, regidor? No, pues agradecerte el espacio. Yo creo que es importante que platiquemos con los y las ciudadanas, pues, de temas importantes, de transparencia, del dinero público, ¿no? Y bueno, pues yo espero que en los próximos días, sobre todo también en la próxima sesión de Cabildo, pues nosotros traemos ahí algunas ideas innovadoras y los podamos subir como puntos de acuerdo, como posicionamientos y que podamos beneficiar, aunque sea en poco, aportar nuestro granito de arena para el desarrollo de nuestro municipio. Muchísimas gracias, regidor. Gracias, Pedro, y un saludo a todos. Agradezco una cuenta, Alan, para los milregios de Movimiento Ciudadanos. Ya lo puedo decir en los, en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos la noticia ya. Hasta mañana.